Bueno, ahí se tiene mala costilla. ¿Qué es lo mejor? Dicen el tres brazos y ya no practican. ¿Cómo está? ¿Cómo es? ¿Una manzana? ¿Eso es la manzana? ¿A un permiso? ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! A los amigos que nos siguen a través de esta transmisión del periódico El Día, nos encontramos en el sector El Maleconcito, en Catanga de los Minas, donde unidades élites de la Policía Nacional realizan un allanamiento en una vivienda próxima a la que se escenificó el tiroteo el pasado sábado, donde cinco oficiales resultaron heridos. Como pueden ver, aprecian en las imágenes los oficiales del equipo SWAT y miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales extrajeron varios pertrechos militares que se encontraban en el interior de un tinaco, en una casa ubicada en una calle paralela a la de donde se encuentra la residencia donde se escenificó el tiroteo el pasado sábado, donde cinco oficiales resultaron heridos y uno falleció al día siguiente. Gracias. 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 A los amigos que se acaban de unir a esta transmisión en vivo, nos encontramos en el sector Los Minas, específicamente en La Manzana D. Una calle paralela a la donde se encuentra la residencia donde se escenificó el tiroteo el pasado sábado donde resultaron heridos cinco agentes y uno posteriormente que falleció. La madrugada del lunes, los oficiales de la DICRIN acompañados de equipo élite de la policía sustrajeron del interior de un tinaco varios chalecos antibalas y otros petrechos militares. Al lugar se han presentado un amplio contingente de la policía, específicamente de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, así como miembros del equipo élite o SWAT de la policía. Este allanamiento es ejecutado específicamente en la Manzana D del sector El Maleconcito, en Los Minas. Una calle continua donde el pasado sábado se escenificó el tiroteo por parte de uno de los asaltantes del Banco Popular, quien recibió a los oficiales que se disponían a realizar un operativo a tiros y logrando herir cinco y uno que posteriormente falleció. Las unidades tácticas de la policía, como pueden apreciar en las imágenes, están digamos que activos sobre la movilización de los curiosos que se han presentado alrededor de la vivienda sin número ubicada en dicho sector. Allá los agentes se ven con chalecos antibalas y botas de tipo militar que fueron sustraídas de El Tinaco. Cabe destacar que con relación a este caso, el director general de la policía, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, designó una comisión para investigar los hechos en que cinco agentes fueron tiroteados por el asaltante. El día de ayer el vocero de la policía, coronel Frank Feli Durán María, leyó un comunicado en el que el director de la institución lamentaba los hechos e informó que habría dispuesto una comisión, la cual estaba encabezada por los directivos de Asuntos Internos y de la Inspectoría General de la Policía. Como podemos apreciar en las imágenes, en el techo se encuentra un fiscal quien fue el que encabezó el operativo. A los amigos que se nos sintonizan o que se acaban de sintonizar, nos encontramos en una calle paralela donde ocurrió el tiroteo el pasado sábado donde cinco agentes resultaron heridos, donde agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, así como de las tropas élites, equipo SWAT, realizan un allanamiento en donde sustrajeron desde un tinaco varios chalecos antibalas y botas militares. Al parecer, allá más continuo, los demás miembros de la prensa abordan a, al parecer, la residente en la vivienda quien fue llevada hasta el lugar donde fueron encontrados los pertrechos militares, quien notificó a los fiscales y que cercioró de lo que estaban extrayendo de el tinaco, de su residencia. Hasta el momento se desconoce cómo las autoridades llegaron hasta este lugar donde fueron encontrados dichos pertrechos. En estos momentos, las unidades tácticas de la policía se disponen a abandonar el lugar y se marcharon, como le hemos reiterado, con varios chalecos antibalas y otros pertrechos militares. Nosotros vamos a bajar de donde estábamos, captando las imágenes para ustedes hasta acercarnos para ver si alguno de los elementos de la policía nos especifica, nos detalla algo de lo que ha ocurrido en este lugar. Bien, a los amigos que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales nos informan que la propietaria de la vivienda le indicó de que se dio cuenta la noche de ayer de que el agua que salía de su tinaco despedía un mal olor y así se dirigió hasta el mismo tinaco para cerciorarse de qué contenía dándose cuenta de que el mismo tenía los pertrechos militares. Mira, ¿tiene usted alguna idea de cómo llegó eso ahí? No tengo idea. ¿No tiene idea? ¿Cómo se dio cuenta del mismo? Por el mal olor del agua. ¿El agua olía mar? Sí. ¿Y cómo usted subió y lo vio o qué? Subí a verlo porque anoche me iba a bañar, sentir el mal olor y el hijo mío también. Sentimos el mal olor, subimos y había ese inconveniente. Gracias. ¿Qué número es la casa? Número 5. Gracias. Como acaban de escuchar de la misma residente de la casa número 5, ubicada específicamente en la mazana del sector El Maleconcito, de que ésta se dio cuenta de que en el interior de su tinaco se encontraban los pertrechos militares y chalecos antibalas, debido a que en el mismo despedía un fuerte hedor. En el lugar todavía se mantienen unidades tácticas de la policía, quienes han acordonado la zona portando armas largas. Cabe destacar que el pasado jueves, en este mismo sector, en una calle paralela a donde nos encontramos, se escenificó un tiroteo por parte de uno de los asaltantes del Banco Popular, quien la emprendió a tiros contra un grupo de agentes que se encontraban realizando una intervención. El mismo hecho ha provocado críticas en torno a la operatividad de la policía, ya que el mismo se estaba realizando sin la presencia de fiscales. El día de ayer el vocero de la policía, coronel Frank Félix Durán Mejía, nos aclaró de que este tipo de situación se presenta con frecuencia, ya que cuando se conoce una información sobre un hecho o sobre un sospechoso, se disponen a acordonar el área hasta tanto llegue la orden del fiscal. ¿Se fueron para allí? ¿Está caliente los minas? Ya salieron por la otra calle, fue el fiscal. No, la dueña estaba ahí, tuviste que hablar más con ella. No, la dueña estaba ahí, tuviste que hablar más, no se fuiste que la el allanamiento que acaban de realizar los agentes de la dirección central de investigaciones criminales así como miembro de la tropa élite de la policía fue como acaben de apreciar el recorrido que acabamos de hacer fue una calle paralela donde estamos mostrando la residencia donde se significó el tiroteo el pasado sábado que dejó un saldo de cinco oficiales de la policía heridos y al menos uno de los asaltantes abatidos uno de los asaltantes quien se encontraba dentro de esta vivienda acompañado también fue apresado por la policía el vocero de la policía aclaró que tan pronto surjan nuevas informaciones con relación al caso estarán especificando a los medios de comunicación a ustedes las gracias por seguirnos a través de esta transmisión y aconsejando los de que sigan con nosotros si no sigan pues estaremos llevándoles todas las incidencias relacionadas a este caso no sirven de la policía en el caso así que había sido los efectos de los asaltantes de la policía y también serían los adoringado a los ministros de la policía. No, 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 no. Gracias.